Esta es la buena, esta es la buena. Vamos despacito, que va bien. Eso. Vos ahora Rodri manejando, escuchando música. Me quemes el auto, los mato, pendejos, eh. Muy buena. Vamos a hacer otra. Es horrible. Es un asco, no tiralo. No tiralo, no tiralo. Hacemos otra. Horrible. Horrible. Ay, tampoco es tan mal. Te escuchicheás, te escuchicheás. No se sabe lo que le pones, que no hay que importe. Vos te ves ahí y yo nací a ser, pibe.